Nosotros sabíamos que iba a ocurrir en esos días, es decir, teníamos la plena conciencia de que lo iban a matar. Mi padre fue a despedirse de mi hermana en el exterior, a conocer a su nieta y regresó en la plena conciencia de que lo iban a matar. No, es que me acabo de bajar del ejecutivo, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro, yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune, como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. La primera reacción, por supuesto, fue la de buscar justicia, buscar cómo esclarecer, cómo encontrar las responsabilidades, ponerle un rostro a quienes habían perpetrado el asesinato de mi padre. La justicia secreta de los jueces policías secretos, de los jueces sin rostro policías, de los testigos comprados y pagados, esa no es justicia y esa no me merece el más mínimo respeto. Porque es una justicia urdida por sectores del ejército, ultraderechistas, anticomunistas a morir. Prácticamente 16 años después del asesinato, obtuvimos una decisión judicial al condenar por primera vez al Estado colombiano en el caso del asesinato de un líder político, senador de la República. Decisión que dio lugar a un acto público en el cual el Estado colombiano, a través de quien lo representó en ese acto público, que era entonces ministro del Interior Germán Vargas Lleras, pidió perdón e hizo un reconocimiento. Pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. Mi relación con mi padre era una relación entrañable, atravesada por un gran afecto y por un amor filial muy grande. Siempre tuve un gran respeto por él, una gran admiración. Y la muerte de mi padre efectivamente me reorientó de una manera muy clara. Me convirtió en lo que soy hoy. De quienes han asesinado a mi padre son aquellos que también han asesinado a 2.500 hombres que como él han dicho la verdad en Colombia. Mi padre guardaba una enorme serenidad. A veces uno podría pensar que era absolutamente inmune al miedo o a la desesperación. Porque era realmente el temple de todas esas personas que murieron en la Unión Patriótica. Es decir, ellos esperaron a la muerte conscientemente con un gran estoicismo. El último recuerdo de mi padre es el momento en que nos abrazamos en la puerta de nuestro apartamento, cuando salía en la mañana en que me iban a asesinar. En esos días se hacía inminente que iba a ocurrir el hecho. Yo decidí que cada vez que me despidiera de él lo iba a hacer como si fuera la última vez. De alguna manera no fue sorprendente, sí fue muy impactante.